Canarias 2.0 Animales exóticos invasores Tecnología canaria al servicio de las empresas Consejos 2.0 Última informática, referente en soluciones tecnológicas Programa de investigación Agustín de Betancourt 5ª edición del Congreso Internacional de Tecnología y Turismo Fuerteventura 4.0 Peligro de la suelta de animales exóticos La proliferación de especies invasoras se ha convertido Junto con la destrucción y alteración de los hábitats En la principal causa de pérdida de la biodiversidad mundial La entrada de animales exóticos a nuestras islas Que llegan para ser vendidos como mascotas Supone un elevado riesgo para nuestro ecosistema Si como ya ha ocurrido, esos animales son liberados en la naturaleza Sin ningún tipo de control El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Medio Ambiente Se encarga de coordinar las acciones de prevención Para evitar nuevas invasiones Animales que tienen propietarios Y que en un momento determinado se han cansado de ellos Y consideran que lo más apropiado para estos animales Es liberarlos en el medio natural Esto a nosotros nos genera un problema terrible Puesto que es competencia nuestra La extracción de estos animales del entorno Y porque estos animales en sí mismos Representan un serio peligro Para la conservación de las especies silvestres Habituales y normales de la isla Las hibridaciones O simplemente los cambios de hábitat O cambiar, modificar Los comportamientos de las especies silvestres Significa que en algunos casos El peligro es tan grande Que pueden llegar a desaparecer Las especies silvestres de aquí Animales que introduce y devoran otros nativos La herbivoría Son especies que impactan o actúan Sobre las plantas y la vegetación La contaminación genética Pues se cruzan con especies cercanas Digamos, desdibujando la biodiversidad Y la pureza genética de las especies Y también la transmisión De enfermedades y parásitos De acuerdo con el Banco de la Biodiversidad de Canarias Son 141 los vertebrados Establecidos en el archipiélago De los que el 26% son exóticos Esto quiere decir animales Que han sido introducidos por el hombre Bien deliberada o accidentalmente Por ejemplo, ratas y ratones Seguramente llegaron a Canarias De manera accidental Pero otras comunes Como loros o cotorras Evidentemente proceden de la suelta voluntaria O accidental de estas especies Bien, parte de estas especies Han sido introducidas voluntariamente Que suponen el 75% Y casi la mitad están relacionadas Con el comercio y tenencia de mascotas Es común que la gente adquiere mascotas Y se cansa de ellas O se les escapan De manera que aparecen en el medio natural Generalmente en medios urbanos Afortunadamente Pero también tenemos bastantes casos De que se encuentran en el medio natural Uno de los casos más preocupantes en Canarias Es la introducción en la naturaleza De la culebra real de California Que se ha ido reproduciendo Y aumentando su población En la isla de Gran Canaria Tiene su origen En la liberación De ejemplares Procedentes de la terrarofilia De una persona aficionada A estos animales Que lo tenían cautividad Y los liberó en Gran Canaria En el 98 Pues bien Desde entonces Se ha ido extendiendo la población Hay dos núcleos En el norte Y en el noroeste Y noreste de la isla Y Durante ese tiempo El personal del Cabildo Y la del gobierno Sobre todo con la ayuda De un proyecto europeo Un proyecto LIFE Ha recogido 4.000 individuos O sea En lo que va de este año Hasta septiembre Se han colectado 758 El problema de esta especie Es que Además de que es difícil de controlar Por sus hábitos De enterrarse Y esconderse bien Es que depreda Sobre nuestros reptiles endémicos Tanto sobre lagartos Lisas y perenquenes Aunque también Come algún roedor O algún conejo Pero es muy preocupante Su efecto sobre los reptiles Y hay que estar muy atento Para que No salgan De la isla Aspiramos al menos A controlarlo en Gran Canaria Pero que no salga A otras islas Y se establezca Fruto de Digamos De un comercio O un afán de tenencia De animales en cautividad Descontrolado E irresponsable El caso de la culebra real De California Es el más grave Que puede producirse Cuando una especie Invasora Se convierte En un animal Establecido Que se encuentra En el medio natural Y se reproduce Habitualmente Son los mamíferos Y las aves Donde encontramos Fundamentalmente Estos casos Pero a modo de ejemplo Decir que Si bien son 14 Las aves establecidas En los últimos 20 años Se han registrado Casi 200 especies De aves Que de alguna manera Han aparecido En el medio Como decía Urbano o natural Lo que da una idea De que por fortuna No todas las especies Que se liberan O escapan Se establecen La naturaleza sabia También se defiende Y también contamos Con la colaboración Ciudadana Y la Digamos Actuación De Los agentes De medio ambiente De la policía Autonómica Y de la guardia civil Que contribuyen A solucionar Este problema El tema del medio ambiente Es una de las funciones Específicas Que tiene la ley Del cuerpo general De la policía canaria Como materia propia Porque el tema De las especies exóticas Pueden entrar muy fácilmente En la isla Y se acomodan Muy rápidamente A nuestro hábitat Y el problema Es que esas especies No tienen Depredadores naturales En esta isla Entonces se pueden Campar a sus anchas Competir con nuestras Especies Que son de aquí Incluso terminar con ellas Porque al no tener Depredadores naturales No tiene nadie Que los elimine Y juegan en desventaja Con los nuestros Hay un catálogo A nivel nacional En el que se establecen Todas las especies exóticas Que no se pueden vender No solo no se pueden tener A nivel particular Sino también se prohíbe La venta Y el transporte O sea que ya Las tiendas Cuando se abren Y controlen El tema de la legislación Tienen que tener Conocimiento de esta normativa Desde 2013 además Lleva bastante tiempo Por lo general Las tiendas Cumplen bastante bien Con la normativa Es más Lo que se puede vender A nivel de internet Entre particulares De muchas especies Que entraron Anterior a la norma Anterior al 2013 Y que todavía están por ahí Pero normalmente Las tiendas Si es verdad Que están cumpliendo Muy bien con la normativa Visitamos una tienda De animales Y comprobamos Que sigue existiendo Una alta demanda De clientes Que quieren tener Un animal exótico Como mascota Igualmente vine a la tienda A ver los animales Porque me lo habían recomendado Unos compañeros Y de tanta variedad Y tanto que vi Bueno decidí llevarme Un lagarto Y bueno de verdad Que está muy completa la tienda Tienen todos los animales En perfecto estado Principalmente una tienda Es como el punto de partida Para el que no entiende El que no tiene conocimiento Sobre animales O lo que sea Pues para poder ver un poquito Y adentrarse en este mundo ¿Vale? En cierta manera Es donde podríamos nosotros Ayudarlo En asesorarlo En si va a adquirir Un nuevo reptil Una nueva mascota Siempre es necesario Pues que el cliente Sea mayor de edad Y lo mismo Si que te quedas Con sus datos personales Con su DNI Se hace una factura Donde se refleje Quien ha comprado ese animal Y donde también registra El número de sites O de importación De donde ha venido ese animal Pues su número de entrada En este caso aquí en Canarias ¿Vale? De esa forma Queda como un registro Para el cliente ¿Vale? Aparte de para la tienda Y una vez que tú ya tienes Esa factura emitida La pasas a lo que es Un libro de registros Que se llama ¿Vale? Que es el que siempre Hay que llevar en una tienda de animales Pues lo más al día posible Una de las funciones De la administración En este campo Es que tengamos Los instrumentos legales Necesarios y suficientes Para controlar O paliar este problema En este sentido Nuestra principal herramienta En la actualidad Es el catálogo español De especies exóticas invasoras Donde hay una importante presencia De especies de Canarias Además de plantas Y animales Digamos con su nombre Y apellido Pues para el caso de Canarias Hay grandes grupos Familias Que están incluidos Es el caso De todas las ardillas Y de las culebras De manera que Cuando vemos en el catálogo Familia colubridae O familia cirubridae Pues ahí vienen Cientos de especies incluidas De manera que tenemos Un instrumento Bastante efectivo Para evitar Que se introduzcan Estas especies en Canarias Y para que la administración Tenga la justificación Para actuar sobre ellas En cualquier caso Es fundamental Las buenas prácticas No queremos decir Que no se pueden tener mascotas Se pueden tener mascotas Se pueden vender mascotas Pero tanto el comercio Como la tenencia Tiene que ser responsable En este sentido Hemos editado un manual Que está a disposición Tanto en internet Como en la mayoría De las tiendas Lo pueden pedir Que es un manual De buenas prácticas Para la tenencia Y cuidado De vertebrados exóticos A mucha de la gente Que está empezando Ayuda mucho A conocer Lo que vas a tener En tu tienda E incluso Se les ha entregado A todos los clientes Que son asiduos A este hobby Para que también vean Pues es un poquito Tipo de luces Que necesitan Que tipo de humedad Las personas Que ya no quieren Seguir teniendo Un animal exótico Como mascota Pueden entregarlo En el Centro de Recuperación De Fauna Silvestre De la Taonilla Todos aquellos ciudadanos Que sean Poseedores De especies Domésticas Pero que para nosotros En el entorno Representan exóticos Y que pueden llegar A ser exóticos invasores Y por tanto Muy dañinos Para la conservación Del entorno Tienen la posibilidad De venir al Centro De Recuperación Y entregarlos directamente Y nosotros Nos hacemos cargo De una gestión Intentar Buscar hogares Para que los vuelvan a acoger Y así nos ayudan A todos A conservar El hábitat Para que nuestras especies Sigan viviendo En las condiciones Que tienen que vivir La forma más fácil De quitar un animal O de Si no lo puedes Seguir manteniendo Muy sencillo Se llama Al 1 o 2 Y se entrega Es decir Se dona O sea punto Ese no hay más No hay más No hay más camino Más fácil que ese Se entrega la documentación Lo que en tu día Te dieron Cuando lo compraste Vaya Y se acabó Y ellos se encargan De dejarlo en fundaciones O donde proceda Lo que nunca Debemos hacer Bajo ningún concepto Es liberar Un animal exótico En la naturaleza Nuestra biodiversidad Es frágil Y cualquier introducción De una especie invasora Puede alterarla Y hacer que desaparezcan Variedades autóctonas Seamos responsables Con nuestro medio ambiente Los animales exóticos Solo en casa Bajo supervisión O en centros especializados Importancia del mantenimiento Y seguridad De los ordenadores Alicius Informáticos Es una empresa canaria Que se dedica A asesorar E implantar Sistemas informáticos Adaptados a las necesidades De cada cliente Desde una pequeña empresa A grandes corporaciones Planifican Desarrollan Y ponen en marcha El equipo informático Óptimo Para cada organización Y además Velan por su protección Frente a ataques Cibernéticos Para optimizar Sus servicios Alicius Informáticos Acaba de lanzar Un nuevo producto Alcon KeepSafe Un sistema de observación Y mantenimiento informático Que garantiza El alto rendimiento La fiabilidad Y la durabilidad De equipos y redes Como un producto Dedicado Pensado Para el empresario Y para cualquier persona Que para su trabajo Necesite de un ordenador Y que ese ordenador Este constantemente Digamos al 100% De su capacidad Es un producto Que está diseñado Para dar La máxima Recursos A la máquina Constantemente Y cubre Y cubre cualquier tipo De necesidad Que pueda tener Una persona Que trabaja Con este tipo De herramientas Desde la seguridad El que no seamos atacados Y si estemos Constantemente actualizados Un call center Por si acaso Tenemos algún tipo De duda También tenemos Monitorización constante De la máquina Para intentar evitar Ataques O directamente Darnos cuenta De un fallo Antes de que realmente Se produce Alcom KeepSafe Es un sistema De monitorización Constante Que detecta Y previene Los problemas Permite realizar Auditorías De software Y hardware En tiempo real Detecta grietas En el sistema Que podrían hacer Surgir fallos Corrige Y previene Esto es un ejemplo Del control De aplicaciones Que tiene la herramienta Aquí podemos ver Qué programas Tenemos instalados Cuáles están Ya Fuera de De uso Por lo tanto Cualquier agujero De seguridad Que aparezca En esta aplicación Nunca va a poder Ser actualizado Porque ya terminó Su ciclo de vida Este es un caso En el cual El próximo año Sabemos que hay 148 programas Que el próximo año Van a dejar de tener O va a morir Su ciclo de vida Y 644 aplicaciones Que sabemos Que ya tienen Una fecha De final de ciclo de vida Del programa Por lo tanto Desde la aplicación Controlamos Qué aplicaciones Hay instaladas En todos los ordenadores Y cuáles Deberían de ser Desinstaladas Porque en estos momentos Ya su ciclo de vida Ha terminado Este programa Impulsado 100% Desde Canarias Al CON Keep Safe Supone Una revolución En la forma De proteger la información Una respuesta Tecnológica A cualquier amenaza Capaz de ver Lo que las empresas Tardarían semanas En detectar Prevención En el uso De las nuevas Tecnologías Participa en el Agrisland Hackathon Online Y desarrolla soluciones Que necesita el sector agroalimentario Inscríbete ya Mediación parental Para proteger A los menores En internet Los menores Hacen un uso Cotidiano De la tecnología Lo que implica Unos riesgos Que Como responsables Suyos Nos preocupan En la guía De mediación Parental De Incibe A través De IS4K Veremos Diferentes Estrategias Que podemos Adaptar Para ayudarles A utilizar La red Con seguridad Lo más importante Es mantener Una relación Cercana Y de confianza Hablar sobre Su día a día En internet Nos permitirá Realizar Una supervisión Eficaz Además Cuando tengan Un problema Será más fácil Que nos lo cuenten Y podamos Escucharles Con atención Y apoyarles Sin culpabilizarles O mostrar sorpresa Acerca de lo que Nos están contando Desde sus primeros Pasos en internet Debemos acompañarles Controlando los contenidos Que ven Y sirviendo de ejemplo Ante la información Que se van encontrando A medida que van creciendo Compartir actividades En la red Nos ayudará a conocer Cómo funcionan Sus aplicaciones Juegos preferidos Y con quién se relacionan En casa Las normas Y límites Deben estar claras Ser consistentes Y llevar asociadas Unas consecuencias Lógicas Y proporcionadas Cuando no se cumplan Si además Las establecemos De manera pactada Y consensuada Estarán más implicados En su cumplimiento Disponemos también De opciones técnicas Para controlar El uso de internet Desde las herramientas De control parental Con filtros De contenidos Límites de tiempos O registros De uso Hasta las opciones De privacidad Y seguridad De móviles Aplicaciones Juegos Y redes sociales Para saber más Sobre la mediación parental Solo tenemos que consultar La guía de INCIBE A través de Internet Segura for Kids Encuentra más información En nuestra web www.is4k.es Y si dudas online Llámanos al 900 116 117 ¿Eres estudiante Desarrollador O te interesa La agricultura? Únete a un equipo Y crea el mejor Producto en un tiempo Récord ¡Inscríbete ya! Última informática La mejor tecnología A tu alcance Última informática Está ubicada en dos puntos En Santa Cruz de Tenerife En el Centro Comercial Nibaria Y también nos encontramos En Las Palmas de Gran Canaria En el Centro Comercial Arena Tenemos equipos muy sencillos Para trabajo en casa A nivel ofimático Trabajo a nivel educativo De lo que serían Pues niños Sus actividades escolares A luego Lo que serían Usuarios más profesionales Ya sean arquitectos Diseñadores gráficos Youtuber Influencer Todo este tipo de clientes Digamos También los podemos atender Nosotros aquí ¿Qué es la situación de cuarentena? Actualmente Debido a la situación De cuarentena El método Digamos De trabajo Que estamos utilizando Sería vía nuestra página web Que sería www.ultimainformatica.com Ahí los clientes De igual modo Que en la tienda Van a poder ser asesorados Ya que tenemos chat De whatsapp Que están linkados Con nuestros vendedores Que a nivel online Digamos Te pueden asesorar En tu compra Y todo lo que viene siendo La compra La puedes realizar A través de la web Y se te envía a casa A coste Sin coste de transporte Esa compra Pues una vez que se ejecute Dependiendo de lo que sería La disponibilidad de repuestos Indicar que nuestra página Está linkada Con proveedores europeos De tal manera Que poder ofrecer El mejor precio Y más competitivo Si un cliente Por ejemplo Quiere unas máquinas Con unas características Especiales Nuestros compañeros Del departamento comercial Le asesorarán En base a todas Esas características Que él busca De acorde A lo que sería El mercado actual Si hay disponibilidad De esos elementos Incluso le van a aportar Pues ideas Para poder complementar Lo que sería Su compra Siempre ajustándonos A lo que sería Ese presupuesto Una vez finalizado Su pedido Se mandará Digamos a solicitar Estos repuestos Y una vez lleguen A nuestro establecimiento Se realiza el montaje De su ordenador Y una vez quede Todo perfecto Y hayan pasado Pues todos los test Que nosotros realizamos En nuestro taller Para tener un control De calidad De nuestro producto Se envía A su domicilio Investigaciones Agustín de Betancur Si tienes un proyecto MAC Te ofrecemos la divulgación En Canarias 2.0 Tanto en radio Como en televisión El programa Agustín de Betancur Es un programa De apoyo A la actividad Investigadora De alto potencial De transferencia Orientada al desarrollo De productos tecnológicos Avanzados Que impacten En el mercado Y en una posible Explotación comercial En sectores prioritarios Para la economía En este programa Participan Investigadores Cualificados Competitivos Y con una alta Capacitación tecnológica Conozcamos Algunos de los proyectos Más destacados Jessica López Es doctora En química Por la Universidad De La Laguna Tras su paso Por centros De investigación Internacionales En Estados Unidos E Italia Y tras dirigir El laboratorio De una empresa Multinacional Actualmente Desarrolla Su labor Investigadora En la Universidad De La Laguna Dentro del programa Agustín de Betancur El objetivo De su proyecto Es la puesta a punto De métodos De medición Del polvo De la calima Y metales Que puedan actuar Como nutrientes Para los ecosistemas En su investigación Mantiene una estrecha Colaboración Con otras instituciones Científicas Como el CECIC O el ITC Mi proyecto Agustín de Betancur Se llama Aeropolsol Que viene de las siglas De aerosol Del polvo Del desierto Básicamente O principalmente Lo que nos interesa Es el estudio De la solubilidad De los metales Que contiene el polvo En el agua de mar O sea Cómo interacciona El polvo Que nos viene En las calimas Desde el desierto Del Sáhara En el océano Hemos desarrollado Un método de laboratorio Que es bastante Selectivo Y eficaz Y ya tenemos Unos primeros resultados Donde hemos aplicado Este tipo de muestras Es interesante El poder desarrollar Esta línea De investigación En el contexto De este programa Agustín de Betancur Porque podemos Complementarnos Pues la comunidad Orientada al estudio De la composición De la atmósfera Con los especialistas En química analítica La investigadora Elizabeth Córdoba Desarrolla su trabajo En el Instituto Universitario De Enfermedades Tropicales Y Salud Pública De Canarias En la Universidad De La Laguna Forma parte Del programa Agustín de Betancur Con un proyecto Que tiene como objetivo Desarrollar Un método De diagnóstico En sangre Escasamente invasivo Y con gran especificidad Para determinar Aquellos pacientes Con más riesgo De padecer cáncer De pulmón Nuestra comunidad Autónoma Se encuentra Entre las que presentan Un mayor número De fumadores Y es por ello Que nos planteamos Abordar un estudio Que esté realizado Sobre pacientes Sobre un grupo De pacientes De riesgo Como son los pacientes Con EPOC Que en nuestra comunidad Presenta alrededor De más de 48.000 Pacientes Afectados Es un grupo Es un grupo Que además Presenta una mortalidad Frecuente Relacionada Al cáncer De pulmón Sobre todo En formas leves De la enfermedad Actualmente No existe Un marcador Confiable De diagnóstico Anticipado En la práctica Clínica Es por ello Por lo que Decidimos Abordar esto Y centrarnos En la determinación De un panel De biomarcadores Que pudiera Determinar De manera anticipada Aquellos pacientes De riesgo Que van a desarrollar Cáncer de pulmón Alfredo Ramírez Es ingeniero técnico Industrial mecánico Con un máster En energías renovables Por la Universidad De La Laguna Y actualmente Es investigador principal En el programa Agustín de Betancourt Lidera el proyecto Vigero Sobre técnicas De Big Data Aplicadas al sector De las energías renovables En colaboración Con la empresa DISA El proyecto consiste En obtener Valor de los datos Que provienen De las plantas De producción Energética renovable Principalmente Plantas fotovoltaicas Y eólicas Y de lo que se trata Al final Es de obtener Información Sacar valor De esos datos Y aprovecharlo Para mejorar La eficiencia De las plantas Y optimizar Las labores De operación Y mantenimiento De las mismas El proyecto Se compone De tres fases Ahora mismo Estamos entre La fase 1 y 2 Aún así Estamos todavía En una investigación Básica Y desarrollando Pequeños Prototipos Que Bueno Que solucionan Problemas Como la previsión De la producción De los parques Eólicos Predicción De precios De mercado O incluso Alguna aplicación Sobre Cómo optimizar Las labores De operación Y mantenimiento De las plantas El doctor El doctor En bellas artes Carlos Morán Es investigador Del programa Agustín De Betancourt En el departamento De ingeniería agraria De la universidad De la laguna Su proyecto Se basa En el aprovechamiento De residuos En micropartículas Para la obtención De pastas útiles Junto al equipo Que lidera Han conseguido Dos patentes Y ha logrado Catalizar sus líneas De investigación A través De varios Prototipos Y testarlos En el mercado A través De plataformas Crowdfunding Siempre me preguntaba ¿No habrá alguna Fórmula De reutilizar Materiales Orgánicos Mezclados Con químicos Que no sean Tóxicos Para la piel Para poder hacer Una pasta Y poder recubrir Es ahí cuando empiezo A investigar Sobre el papel maché Con toda la experiencia Como artista Y también El contacto Que he tenido Trabajando como diseñador Gráfico En el mundo Del marketing Pues toda esa conjugación Ha hecho Que podamos Prototipar Este producto Y podamos Incluso acercarnos Al mercado Y ver Dónde puede encajar Este producto Entre los productos Que han creado Está Formaché Moldeable Una pasta Ultrarresistente Para expresión plástica Que se seca A temperatura ambiente Y endurece Como una piedra Y también Formaché Inyectable Una solución Viscosa Utilizada en la creación De paneles Para la construcción El objetivo De Formaché Es introducir En el mercado Un material Novedoso Un material Producido De manera sostenible Y respetuoso Con el medio ambiente Un material Con unas características Plásticas Mecánicas Acústicas Y térmicas Que lo hagan Capaz de competir En el mercado Con otros productos Ya existentes Como las resinas Epoxídicas Como los paneles Para revestimiento De interior O exterior Que conlleven Unos recursos Energéticos Altos Para su producción Canarias 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 está considerada Uno de los mejores lugares Del mundo Para la observación De cetáceos La doctora en biología Marina Patricia Ranz Dirige el proyecto De investigación Cetus Impulsado por la Universidad De La Laguna Y que forma parte Del programa Agustín de Betancourt Ella y su equipo Trabajan para lograr Que la actividad turística De embarcaciones De recreo De avistamientos De cetáceos Sea más sostenible Y respetuosa Con estas especies Este proyecto Nace Dada la necesidad Un poco De entender El desarrollo Marítimo Que se está produciendo Que lleva produciéndose Ya un par de décadas En las islas Y que En algunas islas Pues ha llegado A una situación Bastante límite Nuestro proyecto Busca un poco Optimizar Esas técnicas De detección De cetáceos Para las empresas Y a la vez Que mitigar Un poco Los efectos De esta actividad En los animales Conocer Cuál es la huella acústica De los barcos Porque al final Estos barcos Están muchas horas Cerca de los animales Y hoy por hoy Pues no se está regulando Esta emisión De ruido Estos proyectos Participan además En la iniciativa Spin Up Una actuación Desarrollada Por la Universidad De La Laguna A través de su Fundación General Financiada por El Cabildo Insular De Tenerife Al amparo Del programa Tenerife Innova 2016-2021 Del marco Estratégico De Desarrollo Insular El MEDI Y con fondos FEDECAN Que apoya La transferencia De los proyectos Desarrollados Por los investigadores Del programa Agustín de Betancourt De la Universidad De La Laguna Agustín de Betancourt Bajo mi punto de vista Ha abierto un camino Súper importante Dentro de la universidad O del mundo De la investigación Que es la transferencia Del conocimiento Hacia las empresas Hasta ahora En la universidad Se hace muy buena Investigación Investigación de calidad Pero que muchas veces No llega a aplicarse Se queda en investigación Y en recursos científicos Pero no tiene una salida El Agustín de Betancourt Tiene como característica Principal Que tiene una empresa Avalando el proyecto Porque esa empresa Está muy interesada En el desarrollo De determinadas metodologías O determinados Prototipos Que después ellos Pueden ofertar Como nueva línea De negocio Es una iniciativa Pues muy interesante Porque lo que hace Es intentar Potenciar Aquellos trabajos Que tienen Aquellas investigaciones Que tienen Un alto potencial De transferencia Y que además Están dirigidos Liderados Por investigadores jóvenes Lo que ayuda Sin lugar a dudas A dar un paso más En nuestra carrera científica Los proyectos Agustín de Betancourt Son una oportunidad Muy interesante Para los investigadores De la Universidad De La Laguna Y sobre todo Lo que nos lleva Es un poco A la realidad De la empresa A la realidad De la sociedad El cómo mover Nuestras investigaciones Que normalmente Se hacen en los laboratorios Muchas veces Se quedan allí Y llevarlas A la sociedad En qué podemos ayudar Nosotros Desde nuestra perspectiva Investigadora A mejorar la sociedad Gracias a entidades Como el Cabildo Entidades financieras Como la Caixa Y Caja Canarias Y el acompañamiento Estratégico De la Universidad de La Laguna Con programas De emprendimiento Como el Spin Up Y por supuesto Resaltar El equipo humano De la OTI Y de la Universidad De La Laguna Quienes nos acompañan Y nos van explicando En cada fase En la que estamos Incluso en las fases Con las que nos vamos A encontrar Bueno, todo esto Hace que sea fácil Pero es un gran reto En palabras mayúsculas Máximo Cuando tenemos que hacer Todo este trámite En tan solo cuatro años Los proyectos Agustín De Betancourt Son una oportunidad Excelente Para acercar la ciencia A la sociedad Y necesaria Porque realmente A veces Los descubrimientos Que realizamos Los investigadores Terminan Pues en el laboratorio O en publicaciones científicas Que no llegan A la sociedad Y con estas convocatorias Realmente Pues salimos Un poquito Del laboratorio Nos acercamos más A las empresas Trabajamos codo a codo Con ellas Y yo creo que ellos También lo agradecen mucho Que podamos ofrecerles Este apoyo Y esta innovación Aplicada A la mejora De la sociedad En particular De la Canaria Realización Grabación Edición Emisión En televisión Y streaming Producciones Ibora Te ofrece estos servicios Adaptados a tus necesidades Cuenta con profesionales Canarias 2.0 Toda esta información Y mucho más A través de nuestra página web Y nuestras redes sociales ¡Gracias!